Lo presentamos entonces. Se llama Aníbal Urios y él es el titular de la consultora DC. Vamos a ver cómo se está comportando la ciudadanía, la opinión en general, con respecto al gobierno del presidente Javier Milay. ¿Lo tenemos ahí, Aníbal? ¿Lo tenemos en pantalla negra? No sé si lo vemos. ¿Aníbal, estás? Me parece que se ha cortado. Ahí está, a ver, Aníbal. Ahora sí, ahí está. Te vemos y te escuchamos perfecto. ¿Me escucha bien? Perfecto. Estoy en Neuquén, estoy en la habitación del hotel. Y el Wi-Fi es tremendo, así que desactivé, puse los datos y... Gracias. Aníbal, mirá, me agarro de esa palabra. Tremendo es una palabra que pueden llegar a contestar las personas que por ahí se las puede poner ante una encuesta. El gobierno del presidente Javier Milay es tremendo, con la apigüedad que tiene esta palabra, ¿no? Sí, bueno. Es tremendo porque no estamos acostumbrados nosotros a este formato de gobierno. Nosotros venimos acostumbrados a una vieja política donde algunas cosas las habíamos naturalizado. Y, bueno, Javier Milay, con su impronta personal y los tiempos también, porque, bueno, los tiempos conjugan a esa impronta, nos ha descontracturado a todos, porque sale con declaraciones que uno no creería que un presidente podría hacerla. A los mismos gobernadores o a los funcionarios y políticos también los desencaja, porque la contestación, por ejemplo, que le da al gobernador Torres o a una declaración a algún medio periodístico. Entonces, ese acomodamiento lo estamos haciendo todos. Entender un poco esto. Ojo, esto es lo que nosotros veníamos pidiendo como sociedad, ¿no? Porque si no, Javier Milay no hubiese ganado las elecciones. Y por eso en esta encuesta última que nosotros hicimos, preguntamos sobre esos dos ejes que la sociedad está demandando hace tiempo, ¿no? Terminar con los negocios de la política versus la inflación. Bueno, bien. ¿Y qué arrojaron las encuestas? Bueno, en esa pregunta, naturalmente, nosotros no hubo sorpresa. Porque nos dijo que, bueno, hay un casi 70% que está pidiendo que se resuelva la inflación. No quita que lo otro no sea importante, sino que si uno pone las cuestiones arriba de la mesa, lo que más pesa, bueno, es la inflación. Y el gobierno lo sabe, por eso festeja cuando baja dos puntos, tres puntos en la inflación, sale a festejar, a decir que, bueno, que el ministro está haciendo las cosas bárbaras, y que lo que viene va a ser mejor en ese aspecto. Lo que pasa, esa es la siguiente pregunta que nosotros hicimos, ¿cuánto estamos dispuestos a esperar? ¿No? ¿Cuánto es nuestro nivel de paciencia? Y bueno, ahí está repartida la cosa. Muy buena pregunta esa. Y es la pregunta del millón. Por eso la queríamos poner, ¿no? Si el argentino aguanta, somos aguantadores, el tema es los plazos, ¿no? Claro. Y bueno, Aníbal, a pesar de la postura que han tomado la mayoría de los gobernadores con este tema que se encendió con el gobernador de Chubut, a pesar de eso, a pesar de lo que dicen los gobernadores, la opinión de la gente en general, la gente de la calle, es muy distinta. ¿Qué lectura le podés dar vos a esto? Esta dicotomía entre la palabra oficial y la palabra del ciudadano. Bueno, lo que pasa es que el ciudadano, a ver, pateó el tablero, pateó un hormiguero, pero no deja de ser un ciudadano con urgencias. No le importan tanto los motes, ¿no? Para el ciudadano, la casta es aquel que usa mal los recursos, ¿no? Que está atornillado a un cargo y no da soluciones. Después, por eso a veces, puede decir, che, metió a tal funcionario dentro del gobierno y es casta, tiene que bajar la imagen. Y la imagen de Milley no baja por eso. La imagen de Milley puede llegar a bajar por otras ecuaciones y otras cuestiones distintas. Por ejemplo, ahí, esa, la de la paciencia. Vos fijate que hay casi 40% de personas que te dicen, mirá, yo ya perdí la paciencia. Y eso tendrá que ver con las urgencias económicas. No quita que después vuelva a confiar en el gobierno. O sea, tenés, hoy es tan volátil que alguien te da la espalda y después te abraza. O alguien te da la espalda definitivamente. Hay funcionarios que la gente le cerró la puerta y no se la va a volver a abrir. Bueno, es muy dinámico todo. Y es muy emocional. No es nada ideológico. Mirá que después el que sigue son los 12 meses. Dice, bueno, la gente hay un 28. Dice, bueno, yo espero. En definitiva, un promedio entre el chaper y la paciencia. Y los 12 meses son 6 meses, pero, sin embargo, no es la mayoría, ¿no? Claro. Yo pensé que iba a estar más vinculada a eso. Más por las declaraciones que te dicen, bueno, hay que pasar abril, hay que pasar mayo, para que las cosas se empiecen a solucionar. Y se está como pateando todo para julio. Ahora estaba la visión de que a lo mejor se podía dolarizar, si dan los números, para mitad de año, para julio. Sí, ahora empiezan las especulaciones. Ayer también andaba corriendo la noticia de que te iban a agarrar los depósitos en dólares, o el plazo pico en dólares. Bueno, ¿no? Hay mucho ruido, hay mucho ruido, y es un momento para la política que tiene que ser mucho más prudente en las declaraciones, porque la gente no está bien. Entonces, no hay que generar miedo. Hay que generar tranquilidad. Sí, no hay que generar miedo, perdón. Tranquilidad. Defino en una palabra, me encanta esta parte, defino en una palabra el Congreso Nacional. Bueno, si hay un órgano que representa, creo que la democracia en Argentina, hablo de lo que representa, ¿no? De cómo lo definiría también yo. Es el Congreso, ¿no? Y bueno, preguntarle esto a las personas, encontrarse palabras como, no son las más grandes, que obviamente son las más votadas, pero en definitiva hay palabras como títeres, títeres, garcas, malandras, zánganos, oportunistas, atorrantes, ratas. Bueno, corrupción, sí, muy votada. Dañokis también, bastante marcado, democracia y casta. Bueno, vamos ahí contra la casta, entonces, de mi ley, según el diario de la gente, también es contra los legisladores, los que están en el Congreso. Es lo que decíamos recién, la gente está enojada con el político. A ver, mi ley es un producto de la sociedad. El político es el poder legislativo para la gente. Exactamente. Nadie te pone trabajadores o palabras positivas de decir, bueno, están trabajando, leyes. Aparece muy liviano. Vos fijate cómo lo ven. Y eso es lo que tienen que empezar a ver los políticos. Cómo los están viendo para cambiar. Porque si vos te ven de una manera o no podés seguir con el mismo manual, tenés que cambiar. ¿Y qué cambio? ¿Sobreactúo o me pongo? No. Tenés que hacerlo por lo que te eligieron. Te eligieron para resolver problemas. Tenés que ponerte esa mochila, la resolución de los problemas. Porque si no, después no hay que llorar en el muro de los lamentos. La gente no te vota, pero es por algo que no te votó. Entonces hay que trabajar. Y es un gran mensaje para los que están haciendo política hoy en día, que tienen que mirar más a la gente y no mirar tanto al círculo rojo. No esas peleas inútiles que nos llevan a ningún lado. Y es un mensaje, ojo, también para el presidente. Aníbal, cuando asumió como presidente Javier Milei, se paró ante la gente. Todos recordamos ese gesto que tuvo de hablarle a la gente. Y él habló muy clarito, dijo cómo se venían los meses, cómo iba a ser de difícil. No pintó un panorama rosado. Sin embargo, la gente está apurada. A pesar de que Javier Milei había dicho cierto lapso de tiempo, no hablaba del 2025 incluso. Da la sensación de que cuando él dijo eso, la gente dijo, ah, bueno, sí, me la banco. Pero el día a día, la realidad le indica a la gente que sí, que va a tener que esperar. Y eso jode mucho más. No, por supuesto. A ver, eso quita, es como la casa, cuando vos le decís a tu familia, bueno, estos meses vamos a tener que ajustar. Vos le aclarás la cosa. No quita que se enojen, que se angustien y demás. Lo bueno es que vos le estás diciendo. Ahora, hay un tiempo que la paciencia de todos se empieza a colmar y te empiezan a exigir. Bueno, el tiempo de exigencia es el que estamos viendo cuándo va a ocurrir, cuándo van a empezar a exigir todo lo que dijo que lo empiece a hacer. Y eso tiene que ver con las urgencias. Y me parece que lo económico es lo más urgente. Y después le van a empezar a pedir otras cosas. Que la Argentina viene retrasada. Salud, educación, bueno, todos los temas que cotidianamente habla la gente en una mesa. Pero todos esos temas no se pueden debatir si la cuestión económica no se resuelve. Bien. Un panorama que ha repasado varios puntos, Aníbal. Está muy bueno el informe, para tener en cuenta, atacando un poquito la pregunta del millón, que creo que va sobre el tema de la paciencia y la democracia. Ahí al hilo, ¿viste cómo es esto? Cuando no alcanza la plata. Se pasó en el 2001. Era un fenómeno distinto, ya lo sé. Pero siempre hay una tensión social latente. Y acá, da, hay gremios que están enojados, muy enojados con lo que pasó. También este problema con los gobernadores, la cuestión de la gobernabilidad. A partir de lo que se cayó, la ley ómnibus también tuvo un rebusque. Entonces, creo que está como muy sensible todo, ¿no? Sí. Y vos fijate un dato que en esta encuesta, ¿quién tiene razón? Si el gobernador o el presidente, preguntamos nosotros. Y para la gente no tiene razón nadie. Hay 50 y 50. Y mirá, hoy le doy una nota que los gobernadores patagónicos, de hecho, bueno, estoy acá en la Patagonia. Ahora tengo un par de reuniones y me voy a enterar un poquito más. Dieron marcha atrás con eso de presionar con el petróleo, ¿no? Entendieron que no era por ahí, ¿sí? Y eso tiene que ver con esto. También leen un poco el humor de la gente y dicen, no, a las peleas no va más. Esa política, amigo y enemigo, se terminó. Ahora, bueno, trabajarán en cuanto a cómo tender los puentes, sin que en ningún lugar salga perjudicado. No es la provincia ni nación. Ahí han aparecido varios mensajes, Fernando. Algunos muy cortitos que hablan sobre que no es la época de Frondizi, se lo dice Gilleta. Y este larguito, este larguito que viene desde Río Buendía, Aníbal Uriot, dicen que los primeros 100 días son de romance, con la nueva gestión. Pero si ya viene con planteos de divorcio, es cierto, la tolerancia depende de cada uno y su bolsillo, que es ahí donde más duele. Sobre todo cuando hay niños en la familia, ¿no? Niños y adultos mayores, que es donde más está doliendo. Totalmente. Una paciencia individual es esto. Cada uno soportará lo que puede. Y pasa por ahí. Fernando, no sé si vos tenés alguna otra pregunta. Creo que ha quedado todo claro respecto a este sondeo. Aníbal, como siempre, un placer. Perdón por sacarte los datos. Hay que decirle a la gente ahí de ese hotel de Bariloche que se ponga las pilas, ¿sí? Y un abrazo gigante, en serio. Siempre es un placer hablar con vos. Gracias, Aníbal. No, agradecido como siempre soy yo y les mando un gran abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Es titular de la consultora DC, es Aníbal Uriot. Bueno, estábamos viendo. Después de este sondeo, ¿qué dice la gente y qué se dice puertas adentro del Poder Ejecutivo, Javier Milei, frente al Congreso y frente a los ciudadanos? ¿Qué es lo que este sondeo pudo dejar en claro? DC Consultores, ¿sí? Para que lo busquen justamente en la web y accedan a los datos. Pueden ver y repasar cada detalle de esta encuesta que está muy buena en un momento en el que por ahí uno nos encanta, a nosotros, cada vez que tratamos, lo hacemos, de ver qué piensan ustedes que están del otro lado de la pantalla. Para charlar, para opinar, bueno, encuestas, números, qué dice la calle. Ahí está. De lo que está pasando. Bien detallado. Pausa aquí en el interactivo. Ya seguimos. Hasta las 14. El interactivo.